Todo se va a saber, Andrea, y se va a saber todo tu pasado. Mentira absoluta, sin una sola prueba, sin una sola prueba afirmando esto. Tú no puedes en un programa nacional o internacional, porque se ve en todo el mundo, llamarnos a escorias. Entonces ustedes no son un par de asquerosos mentirosos. Vaya escándalo que se ha generado después de que el programa Chisme No Like de Elisa Beristaín y Javier Seriani diera a conocer que Mónica Noguera supuesta y alegadamente es la tercera en discordia y la principal causante de que el matrimonio de Andrea y Erick hayan llegado a su fin. Este año ha sido particularmente complicado para la presentadora de televisión Andrea Legarreta. En febrero, anunció su separación del cantante Eric Rubin después de que acudieron a terapia y su psicóloga les aconsejó que sería beneficioso distanciarse un poco para reflexionar y determinar si estarían mejor juntos o separados. Sin embargo, recientemente ha surgido una situación adicional, revelada en el programa Chisme No Like. La persona señalada resulta ser Mónica Noguera. En las redes sociales, los comentarios negativos no se han hecho esperar, e incluso se ha recordado el momento en el que Andrea Legarreta envió un mensaje muy contundente a quien supuestamente sería la amante de Eric. La conductora del programa, Hoy, publicó este mensaje en sus redes sociales en diciembre de 2019. El mensaje generó un gran interés, ya que claramente Andrea Legarreta no acostumbra compartir este tipo de contenido, y mucho menos con ese tono. Con sus palabras, Andrea Legarreta dejó en claro su posición al expresar, Querida s***, él ya tiene mi cariño, pero no necesita tus servicios. Gracias. Aunque el asunto no tuvo mayor repercusión en su momento, se sugiere que podría haber sido una insinuación dirigida a alguien que estaba involucrado con Eric Rubin, aparentemente Mónica Noguera. Ahora, el programa Chisme No Like también ha presentado evidencia en contra de Andrea Legarreta, luego de que la presentadora de Hoy fuera en su contra en pleno programa en vivo. Javier Seriani y Elisa Beristaín, por supuesto, no se quedaron callados ante las afirmaciones de Andrea Legarreta. Refutaron todas las acusaciones que ella mencionó. Presentaron varias imágenes y videos en los que mencionan los diversos escándalos relacionados con Andrea Legarreta. Sin embargo, alegaron que nunca afirmaron que eran completamente verídicos, ya que en esos videos mencionan la noticia como supuesta y alegadamente. Al final del día, en el programa Chisme No Like, dijeron con sus propias palabras que desenmascararán a la presentadora y que tarde o temprano todos sus secretos saldrían a la luz. Fue a través del programa Primera Mano, Mónica Noguera, de 52 años, detalló cuál es su relación con el miembro de Timbiriche, Eric Rubin. Noguera enfatizó que no existe ningún lazo sentimental entre ellos y que no tuvo ninguna participación en la separación de Andrea y Eric. La expareja de Memo del Bosque afirmó que, si bien conoce al cantante, su comunicación con él es mínima. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!